Les damos la bienvenida a otro espacio de conversación en esta edición 2021 de Plus Code desde la virtualidad, pero en transmisión para todo el planeta. Mi nombre es Valentín Muro y hoy voy a estar moderando este panel que llamamos Educación, Máquinas y Humanos, con la participación de Rachel Uwa desde Eslovaquia y Martin Greisman desde Buenos Aires. Y la idea es que escuchemos primero dos breves presentaciones acerca de sus experiencias, obviamente en su trayectoria, pero también en particular en este último año y medio que fue tan desafiante y en particular en torno a la educación. Y luego que discutamos o conversemos un poco acerca del tipo de situaciones novedosas y a veces no tanto que se presentaron en torno a lo que supone la idea misma de lo que es educar. En particular respecto de lo que supone la educación en un contexto en donde lo virtual o lo no presencial no es una capa que se agrega o que es opcional respecto de, por ejemplo, lo que podemos compartir en un espacio físico, como puede ser un taller o un aula, sino que de repente es la única opción que tenemos para poder conectar y para poder participar de espacios compartidos ya no físicos sino digitales o virtuales. Y en eso, en particular y en torno a las temáticas que atraviesan a lo que escuchamos y lo que trabajamos en PlusCode, el tema del diseño y en particular del trabajo en lo espacial y en lo físico, tiene también sus propias peculiaridades respecto de el poder compartir, por ejemplo, la experiencia de visitar una obra o pasear por una exhibición o incluso compartir los espacios de trabajo. Pero sin dar muchas más vueltas, escuchemos entonces primero a Martín, que para poner un poco en contexto de su trayectoria, Martín lo está transmitiendo desde Buenos Aires, es doctor en diseño por la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en psicología también de la UBA, profesor e investigador en medios audiovisuales y sistemas interactivos, con cátedra en la Pauta de Arquitectura, diseño y urbanismo de la UBA y en la Universidad Nacional de las Artes. Así que Martín, cuando quieras, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para compartir esta mesa con Rachel. Bueno, yo me voy a referir básicamente a mi experiencia como director de la maestría de diseño interactivo, una experiencia que ya vamos por el cuarto año. Pero que sufrió precisamente esta mutación obligatoria por la realidad de la pandemia y demás, de convertirse en una experiencia 100% virtual, cuando en un principio no había sido diseñada de esta manera. Entonces voy a compartir una pantalla como para ir explicando de qué se trata este espacio y contarles un poco cómo fue nuestra experiencia, cómo es nuestra experiencia. Esta maestría está basada en este vínculo, esta relación entre estos campos, el diseño, el arte, la ciencia y la tecnología. No podemos pensar el diseño en este contexto sin vincularnos con estos otros campos. Y consideramos al diseño interactivo como una práctica proyectual que implica necesariamente la relación entre las personas y el procesamiento de datos a través de sistemas digitales y el procesamiento de datos a través de sistemas digitales. Entonces la idea es que no se circunscribe al campo del diseño de interfaces para aplicaciones y plataformas, no se limita a una pantalla, sino que piensa el cuerpo en su totalidad en relación con el espacio, los objetos y otros cuerpos. Las referencias y las posibilidades de conexión del diseño con el arte y la ciencia y la tecnología vienen de mucho tiempo. Para no extendernos mucho en la historia, tomamos las vanguardias de los años 20 como un primer inicio donde el arte y el diseño comienzan a intercambiarse, hoy empiezan a compartir espacios de producción y de pensamiento. Y la primera referencia a la educación en el campo del diseño sí o sí pasa por Bauhaus y toda la experiencia desarrollada ahí en las distintas etapas que se realizó. Y también la vinculación de todos los artistas y diseñadores que han participado en este proceso vinculando el diseño con muchos otros campos de actuación. También está la referencia de la escuela de Ulm, que vinculó mucho más el campo del diseño con el mundo industrial. Este es el famoso trabajo de Dieter Rams con Brown, que ha marcado historia hasta el día de hoy. Y bueno, aquí tenemos el programa. Después tenemos otras referencias del campo artístico que van vinculando distintos procesos de diseño en Ocean Pike. La experiencia increíble del proyecto Cyber Scene en Chile en 1973. Las primeras experiencias de David Rockaby que vinculan la máquina con el cuerpo y la posibilidad de usar el cuerpo como interfase de interacción con el sistema. Y llegando ya a la actualidad, nos guiamos mucho por las experiencias de Nery Oxman, que está trabajando muchísimo en la línea del biodiseño y bioinspiración y todas las posibilidades de conexión con procesos biológicos y diseño. También tenemos referentes en el campo artístico que nos funcionan como referencias importantísimas, como el caso de Tomás Saraceno, el caso de Olafour Eliasson. Y bueno, entonces en base a todo este recorrido muy rápido que estoy tratando de trazar, pudimos definir como una tipología del campo en el que los proyectos de nuestra maestría se van a desarrollar. Y entonces definimos cuatro áreas que están intervinculadas entre sí, que tienen que ver, por un lado, con el concepto de biodiseño. Todos los procesos biológicos y la exploración de nuevos materiales y procesos de fabricación de nuevos materiales. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con robótica, informática, electrónica, robots, drones, todos los sistemas inteligentes. Por otro lado, todo el tema de diseño de servicios, es decir, toda la vinculación del diseño con organizaciones sociales, con redes sociales, visualización de datos, simulación de procesos. Y un cuarto ámbito, que sería el del diseño especulativo, o sea, el diseño de ficción, el diseño que imagina futuros, improbables, a veces utópicos, distópicos, que nos permiten pensar también en el presente. Y estos son algunos de los proyectos que hemos desarrollado en este breve tiempo en el que se desarrolla la maestría. Proyectos de biodiseño, proyectos de diseño paramétrico, trabajo también en el taller, desarrollo de sistemas interactivos, consensores, en fin, hemos ido tratando de ir definiendo los distintos campos de intervención, y, bueno, a partir de, digamos, de esta irrupción de la dificultad de la clausura de viajes y demás, hemos incrementado nuestros vínculos con distintas instituciones en Latinoamérica y en Europa, y pensamos que es fundamental, y también hemos establecido contacto con Corea, por ejemplo, nos parece fundamental mantener este tipo de redes y de contactos para, digamos, seguir creciendo un poco en nuestra estructura. Actualmente estamos involucrados en un proyecto que es la Cátedra Latinoamericana de Diseño, Arte y Ciencia, que está postulada para la UNESCO, como una cátedra UNESCO, en la que estamos trabajando con universidades de Colombia, de Chile y de Brasil. Y rápidamente tiro algunos datos, en la primera cohorte se presentaron 29 estudiantes que finalizaron ya la maestría, la segunda cohorte actualmente tenemos 30 estudiantes, y la proporción es de, tenemos estudiantes de toda Latinoamérica, y docentes que están trabajando a distancia de distintos lugares del mundo, que eso también es una ventaja, digamos, de la situación actual, docentes en Finlandia, en Francia, en Catar, en California, entonces eso, digamos, yo lo llamaría un beneficio de este efecto de pandemia. Así que bueno, ahora estamos abriendo en julio próximamente la próxima cohorte, y obviamente estamos tratando de ver si va a haber posibilidades de generar algún espacio presencial, o efectivamente tendremos que mantener nuestro trabajo a distancia. Pero bueno, básicamente este es un poco el paneo que yo quería presentar sobre la maestría, y bueno, en todo caso después extendernos con las experiencias que han surgido a partir de esta situación pandémica, etc. así que bueno, gracias. Gracias Martín, y bueno, justamente no puedo esperar a hacer algunas preguntas acerca de lo que pasó en estos últimos 18 meses. Ahora entonces vamos a escuchar a Rachel Uwa, que actualmente está en Eslovaquia, pero ya está basada en Berlín, y es artista, educadora y organizadora con experiencia en ingeniería de sonido y composición de efectos visuales, y es fundadora de School of Machines, Making and Make Believe. Así que, te escuchamos Rachel. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante iniciar esta conversación. Les voy a hablar de la School of Machines, Making and Make Believe, que empezó en 2014 y que está en la intersección en arte, diseño y tecnología. En el principio yo quería crear una experiencia educativa más intensiva. Yo, en el principio, estaba haciendo algunos talleres y no me sentía de todo a la fecha y tenía que empezar mi formación. Estos son algunos de los formatos y talleres que fui creando a lo largo de los años. en informática autística, en robots que dibujan, en intervenciones, en realidad virtual, en realidad orientada. En cada clase la conseguí como un experimento. También experimenté con mi programa de residencia, de sesiones de coworking, todo tipo de cosas. Hago clases basadas en mi propio interés y lo que me interesa y lo que tengo ganas de interés de aprender. Creo clases sobre lo que me parece interesante y nuevo en el momento. quería hacer una escuela y la verdad es que siento que es demasiado aburrace y yo quería crear algo que puede estar siempre actualizada y tanto de la gente. creamos 50 workshops en activos online y en seis países diferentes incluido China, Irlanda, España y Italia. Ahora estoy haciendo una experiencia en Eslovaquia y la pandemia a mí lo que me importaba era involucrar más a las mujeres en la tecnología y en la tecnología no tengo una formación en 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 VFX y en sonido voy a mostrarles algunos de los proyectos que fuimos creando en la escuela a lo largo del año y la primera clase que hemos hecho varios de esa clase tuvimos un robot como un robot y también un mapa de projeción en la ciudad en Berlín y proyectamos en las paredes algunas personas usan laseras o VR and we've done fabrication work also we've also touched on speculative design as well también trabajamos con diseño articulativo arte informático con experiencias de sonido inmersivo en paneles 360 hicimos algunos de algunas clases de arte de inteligencia artificial son cursos intensivos en los que en la última semana los estudiantes pueden presentar algún proyecto en una exhibición al final del centro queremos mostrar a la gente lo que es posible hacer con toda esta tecnología arte performático todo lo que a mí me parece que es interesante con la tecnología y ahora estoy haciendo esto en Slovakia y trabajando con drones lo que para mí es la próxima frantera y a mí me interesa usarlos para pensar en lo que significa ser humano y vincularlo a las cosas con la sociedad y en la política ese es el abordaje que me interesa a mí no un abordaje en el que solo aprendemos a usar las herramientas y el software y la tecnología sino de por qué lo usamos para qué podemos usarlo porque creo que el el deseo de crear artísticamente tiene que surgir de las preguntas que queremos respondernos antes de morir y creo que bueno es buscar la evidencia de que es importante y estoy a hablar de las clases que hice entre 2020 y 2021 pero al final decidí contarles de las últimas clases y de lo que vamos a hacer de acá a 20 a 20 obviamente tuvimos que hacer el cambio online inmediatamente como toma tanto tiempo planificar y elegirlas así que le pedimos a los alumnos que nos nos preguntarles y discutir de esto mismo de la virtualidad y bueno y armamos un website con toda esta información sobre nuestras clases del 2020 y generamos este diagrama en el que las variables son el ser humano la máquina la naturaleza de la sociedad y ahí vamos volcando un montón de información y también creamos un sitio para mostrar lo creado de las clases este proyecto por ejemplo lo hizo un estudiante de España y quería hablar de las complicaciones vinculadas a las elecciones de España y lo que pasaba en Twitter y la grieta política en España estas son las tres clases que hicimos hasta ahora narrativas interactivas poesía algorítmica y reflexión a través de las clases y quisimos que estas clases fuera lo más práctico y posible y que nos permitiera pensar sobre la experiencia humana y usando estas herramientas sobre la crítica es un post que se postó en el foro de estudiantes los profesores que son también de América Latina y hasta ahora el mundo de la tecnología estuvo dominado por hombres blancos y para acceder al mundo de la tecnología que sí o sí aprendí inglés y de esta manera que entendemos que estamos creando oportunidades que antes no se y entendemos que en América Latina no es tan fácil para alguien acceder y poder costear este tipo de formaciones si quisimos encontrar socios en América Latina en institutos donde hubiera gente que hable español que nos pudiera apoyar y llevar esto a un siguiente nivel porque bueno esto ya no es más un hombre dominado por los hombres gracias obviamente tengo algunas cosas anotadas de lo que escuché de lo que mostraron antes pero quizás Martín tenés alguna pregunta que le quieras hacer a Rachel y Rachel quizás a Martín antes de que yo intervenga y podamos escuchar eso simplemente me encantaría poder establecer algún proyecto algún vínculo porque todo lo que cuenta es súper interesante y muy en sintonía con lo que estamos trabajando entonces me parece que nada es cuestión de ponernos a pensar a ver cómo podemos a la distancia generar eso un vínculo un proyecto y pensar en conjunto Rachel si tienes alguna pregunta Rachel me encantaría hacer eso supongo que me da curiosidad porque parte de mí piensa que con mucho lo que pasa con los doctores durante la pandemia con los profesores que perdieron su trabajo muchas complicaciones empiezo a sentir que es como el final de la universidad o la experiencia universitaria y bueno me preguntaba un poco qué pensabas Martín sobre esto hay una crisis de modelos de educativos y una necesidad de encontrar nuevos formatos y pienso efectivamente que la la transmisión a distancia es súper eficiente y y funciona hasta mucho mejor que en los casos de presencialidad pero lo que no se puede sustituir y realmente nos falta a todos son los lazos humanos que se establecen por fuera de la clase el encontrarse con la gente en tomar un café en 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 compartir otras cosas que no sea la clase en sí y ahí es donde yo creo que esta situación de pandemia nos está afectando mucho a todos pero desde el punto de vista del contenido y de la transmisión del saber yo creo que todo funciona perfectamente tengo una algo que ambos mencionaron respecto de esto es de algún modo es como la democratización o redemocratización de ciertos espacios por ejemplo por la apertura de clases que antes quizás estaban solo en lo presencial en el aula y ahora al transmitirse muchas universidades empezaron a transmitirlo de forma abierta en youtube entonces de repente tuvimos acceso a clases quizás en perú por ejemplo que de otro modo no hubiéramos tenido acceso eso lo primero luego está el hecho de que no solo está la transmisión sino también la grabación entonces podemos volver a la clase y repasar algo que no vimos que es algo que también fue muy interesante y ahora la pregunta respecto de esto es me interesa escuchar qué tienen para decir respecto de estos nuevos vínculos con otras instituciones porque lo que tiene de notable la situación actual es que es global entonces todas las universidades en todo el mundo están lidiando más o menos con los mismos problemas y supongo que eso es lo que decía Martín antes de cómo explotó la colaboración de espacios entonces me interesa que cuenten cómo vivieron eso de establecer nuevos lazos a partir de que estuvieran tantas personas viviendo exactamente lo mismo Raquel go on yo creo que diría que es un momento muy interesante sería por eso interesante poder aunar recursos pero creo que lo interesante es que efectivamente la conexión humana es muy importante sería importante crear conversaciones dentro de la clase quizás crear aulas separadas en la que pudiéramos compartir esta experiencia con la mente era mucha confusión y quizás poder compartir esto dentro de las clases y compartir las dificultades que estamos experimentando como humanos en este momento en particular y creo que no deberíamos perdernos esta oportunidad de conectarnos y creo que de todas maneras sigue siendo posible conectarnos en nuestra experiencia online o al menos eso es lo que a mí me pasó y esta es quizás la siguiente pregunta igual quiero escuchar lo que tenga para decir Martín pero es muy particular esta manera específica de mediar también la conexión es decir con una cámara con una pantalla uno a muchos es un esquema más de broadcasting que de otra cosa entonces en eso no se da como no puede haber por ejemplo el cuchicheo de la clase en el que alguien le dice algo a la persona que tiene al lado porque no es esa la dinámica entonces en eso me parece interesante quizás para complementar ahora la respuesta de Martín qué pasa con esto de en espacios como el de ustedes en donde se discute de forma crítica la tecnología cómo es que a veces se trata de recrear ciertas experiencias pero se queda como muy atrás y pensaba en los ejes que mostró de su trabajo Martín y cómo de algún modo en el último año y medio vimos muchos de los límites de las maneras que pensábamos que eran como saludables de conectarse y todo lo que nos falta para poder conectarnos sin lo presencial sí retomando un poco la pregunta anterior yo tengo bastantes reparos o dudas cuando se habla de la democratización de la cultura y demás a través de las redes porque creo que las redes están funcionando al revés están funcionando como espacios de de control social y de alienación más que de apertura hacia la cultura o sea la gente tiene acceso a toda la literatura universal a todas las películas a toda la música pero lo que hace es mirar el tiktok y los gatitos en facebook y entonces el que no tiene una formación de base no logra acceder a la cultura esta que está disponible para todos ¿por qué? porque digamos la práctica social de la red social que como todo el mundo sabe está ordenada por los algoritmos que estudian nuestros comportamientos hace que ese material nunca sea accesible para la gente que nunca formó parte de ese círculo entonces me parece que es delicado pensar que ahora todo está disponible para todos porque hay gente que como no ha tenido acceso a la cultura antes tampoco lo va a tener ahora porque hay una situación de dominación hay una situación de desigualdad hay una situación de graves injusticias que la pandemia ha puesto en evidencia y entonces yo sospecho mucho cuando se habla de esta digamos visión de apertura hacia la cultura y demás obviamente que sí se favorece pero en determinados círculos ¿no? esta es mi opinión seguro ahí quizás lo que muchas veces falta aclarar es que la posibilidad del acceso no implica la concreción del acceso entonces el ejemplo que se suele dar es que en el celular tenemos acceso a mucha más información que la que tenía un emperador en el siglo XVI pero si no la buscamos no entonces el celular digamos si usamos como vos dijiste únicamente TikTok esa información es solamente potencial entonces lo interesante en realidad es pasar del potencial acceso a la cultura al acceso a la cultura pero ahí entra justamente la cuestión del acompañamiento y la educación porque no es solamente digamos la computadora por sí sola no hace un montón de cosas interesantes si no hay alguien que nos muestre el camino y ese puede ser un par puede ser alguien en el rol de mentor o de docente y ahí justamente es donde finalmente tenemos ese acceso me parece como estoy completamente de acuerdo con que a veces se puede endiosar esta cuestión como la democratización de la tecnología y en realidad no son cosas que funcionen por sí solas sino hay de hecho una intención en última instancia política de que sea concreto y real el acceso a la cultura y no solo la posibilidad de si a alguien se le ocurriera en un momento hacerlo lo que diría es que ojalá pudiera entrenar Rachel ojalá pudiera entrenar a la gente y hacer el problema es que hasta ahora yo diseño y doy todas mis clases el problema es que a mí me importa mucho la experiencia educativa tener estas conversaciones en el aula y sintiera que cada clase me tuviera a mí y sé que suena ridícula ridículo pero la manera en la que abordo una clase es dejemos las nimidades de lado y vayamos directo al grano vayamos directo a hablar de las cosas importantes de la sociedad de la política y esto es lo que me pasa a mí en mi cabeza al menos sobre todo cuando empiezo y entiendo que no todo el mundo tiene acceso pero bueno empecemos con los que sí tienen acceso no es que bueno no todos tienen acceso entonces no hagamos nada bueno hay que hacer algo de todas maneras y eso lo podemos hacer en el aula creando quizás pequeñas sociedades y ir creando pequeñas sociedades que vayan funcionando y arranquemos esa experiencia con 10 personas 15 personas y porque al mismo tiempo la gente va a volver y va a crecer a partir de ahí y de esa manera es de esa manera ganamos todos ambos mencionaron la cuestión del diseño especulativo y me pareció una muy grata coincidencia y justamente una de las cosas que está detrás del diseño de futuros o el diseño especulativo es esto de diseñar en torno a escenarios porque más allá de su plausibilidad por ejemplo porque nos pueden acercar a cierta manera de ver cómo podría ser el mundo incluso si solo fuera una posibilidad lógica pero no física o lo que sea y en eso es interesante algo que se planteó varias veces respecto de si hubiéramos podido adelantarnos a lo que efectivamente sucedió cómo podríamos haber diseñado desde nuestras interfaces a nuestros dispositivos a nuestras ciudades para lidiar con esto y es quizás un poquito como pesimista pero asumiendo que es bastante probable que se dé una próxima pandemia desde el lado del diseño y la educación qué se les ocurre o qué ideas tuvieron en este último año y medio respecto del rol del diseño para lidiar con lo absolutamente excepcional pero al mismo tiempo con cuestiones tan fuertes como el distanciamiento social o cuestiones que son un poco parte como de la matriz que le da como cohesión a la sociedad que nos conecta entre nosotros en el medio de todos estos desarrollos tecnológicos entonces un poco eso me interesa escuchar bueno yo creo que toda la literatura y el cine de ciencia ficción del siglo XX ya explicó y anticipó todo lo que estamos viviendo las novelas de Philip Dick las novelas de Orwell ya describen la situación que hoy para nosotros es la realidad y nadie supo anticiparlo y nadie supo cómo mejorarlo porque en realidad se mantienen las mismas injusticias que antes lo que pasa es que ahora se ponen en evidencia de una manera mucho más cruda más cruel pero se había tomado como normalidad viajar en el medio de transporte en horas pico como si fuéramos ganado y esa era la normalidad y era la normalidad digamos el trabajo en negro la sobre explotación todo esto era la normalidad entonces yo diría que lo que tenemos que aprender como sociedad es no volver nunca más a la normalidad y que digamos en todo caso la normalidad sea otra cosa y además creo que por el momento no veo en una perspectiva de un escenario post pandémico yo creo que esto va a ser una cosa que va a tener oleadas y va a tener momentos de apertura y momentos de cierre por mucho tiempo entonces la fantasía de que después todo va a terminar y vamos a volver a abrazarnos en las en las canchas no va a ser posible quizás sea posible de alguna forma pero entonces tratemos de aprender de esta situación y de ver qué nueva normalidad si es que no me gusta la palabra normalidad pero qué nuevo consenso podemos encontrar para vivir un poco mejor rachel creo que estaba pensando en internet no existía cuando todas estas novelas se escribieron y ahora podemos ver lo que pasa en todo el mundo tenemos toda esta información es un momento muy interesante en el que la gente se conecta y gente se conecta que lidia con tragedias muy parecidas con su gobierno y creo que una de las cosas de las que estamos hablando en nuestras clases es la necesidad de que el gobierno sea representante del pueblo eso es acaso posible que cuando somos tanta gente no deberíamos achitarnos a comunidades más pequeñas y que gobiernos más pequeños se encarguen de esas comunidades en este workshop que estoy haciendo ahora tengo participantes de República Checa Slovaquia Polonia Polonia Hungría y en este momento Polonia y Ucrania y Hungría están con crisis muy importantes de sus gobiernos y entre ellos hablan de las similitudes las diferencias de lo que está pasando en todos los países y los otros estudiantes también y a ellos les viene bien estas perspectivas desde afuera porque a veces uno cuando está viviendo es más difícil y y a veces el 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 pueblo cuando está siendo oprimido y a veces la gente que necesita que venga de alguien de afuera que no es sube pero al mismo tiempo puede venir de afuera se convierte en opresor y lo que me imaginaba era que la próxima deberíamos tener trajes y para poder salir y conectarnos y ponernos estos trajes gracias a los que podamos abrazarnos porque esta experiencia humana es necesaria y vamos a necesitar abrazarnos y bueno al mismo tiempo quizás sea loco pero quiero mantenerme optimista y para cerrar un poco lo mencionaron en sus presentaciones y en sus respuestas pero esto es muy interesante que dijeron ambos y que quizás enfatizó más Martín respecto de que la situación actual hay muchas cosas que no inventó sino que las profundizó o las enfatizó o las hizo mucho más evidentes cosas que ya estaban ahí y en particular algo que ambos están diciendo respecto de las injusticias o la desigualdad y demás en eso es como un aprendizaje o algo que puso en la superficie y en eso lo último que les quería preguntar es ¿qué aprendieron o qué les queda respecto de pueden ser idealmente cosas buenas y malas pero del aprendizaje de estas diferencias por ejemplo esto de las virtudes de lo bien que podemos para ciertas cosas y en ciertas situaciones muy específicas conectar de forma remota y trabajar cada uno en nuestros espacios y al mismo tiempo las cosas en las que sentimos que están los límites como una reunión de trabajo grupal en donde con la pantalla es algo distinto entonces quisiera escuchar como cosas las dos o tres cosas buenas y malas que de algún modo se les hicieron evidentes a partir de lo que vivimos en este último año ¿qué? una de las cosas que creo que necesitan suceder una de las cosas que estuvimos haciendo es tener conversaciones honestas eso creo que es algo que nos perdíamos antes la gente se juntaba el trabajo andaba bien las cosas andaban bien mientras claro bueno tuvieran trabajo y dinero pero hoy nadie está bien en ningún aspecto entonces lo que me interesa mucho es que la gente aproveche para hablar de las cosas verdaderas que pasan por ejemplo tuvimos un evento online nos interesaba que extraños personas que no se le conocían tuvieran conversaciones que normalmente no tendrían la idea era que incluso en un ambiente íntimo con gente que querés no hablas no tenés conversaciones honestas entonces de esas conversaciones uno de los principales temas que emergieron es cuestiones parentales la ausencia de un padre y a mí lo que me importaba era que se genere esa conversación y ver hacia dónde podía ir llevando y hacia dónde podía disparar porque a mí lo que me interesaba era que tuvieran conversaciones honestas reales tomando tomando una mala situación para tratar de crear una mejor comprensión de lo que estaba pasando bueno escuchamos Martín bueno el conversar de cuestiones personales es algo que por lo menos en Buenos Aires era una actividad muy normal encontrarse a tomar un café intercambiar problemas intercambiar momentos difíciles era una costumbre que bueno que ahora se dificulta mucho y hablar a través de una pantalla genera una distancia por más confianza que haya con el otro que es muy difícil de atravesar y por eso yo digo que lo que nos está atravesando como una problemática fundamental es desde lo afectivo desde lo social afectivo más que desde lo intelectual o lo laboral yo creo que eso se resuelve de alguna manera y se mejora inclusive y para las empresas también es un beneficio no tener que gastar en alquileres en ART en digamos en servicios para los empleados porque los empleados financian la infraestructura de las propias empresas entonces lo que tenemos que buscar es eso los espacios de encuentro los espacios de un compromiso afectivo y sostener estos espacios de teletrabajo y de distancia que me parece que son muy eficientes siempre y cuando nos acordemos que no termina todo ahí o no se limita todo a esa cuestión básicamente esta sería mi idea bueno en eso y para cerrar este panel creo que lo que me queda de ambas presentaciones y me parece lo más como interesante es esto de el no agotar las posibilidades en aquello que tenemos disponible que un poco también es muchas veces la búsqueda del diseño que no es porque esta es la herramienta que tenemos por ejemplo la videollamada para seguir con lo que estaba diciendo Martín es que tenemos que tener la expectativa de que va a cumplir con todo o de que puede salvar todo lo que hace a las experiencias como interpersonales e incluso si nos disponemos a usar una herramienta saber que ese es el límite y no esperar que sea exactamente lo mismo que tomar un café sino tenerlo bastante presente también pensando en cómo podemos diseñar las siguientes herramientas que necesitamos para poder capturar algunas cuestiones como de la experiencia de lo que es ser humanos en este momento en el tiempo en este planeta pero bueno les quiero agradecer a ambos por sus presentaciones por todo lo que nos contaron obviamente en el sitio de Plasco pueden encontrar más información acerca de Rachel y de Martín y ver lo que hicieron sus proyectos y probablemente las cosas que mencionaron en la conversación y queremos invitarles entonces a que se queden en esta transmisión de Plasco 2021 para seguir viendo lo que sucede en los otros espacios que gestionamos para esta versión en pandemia de Plasco hasta la próxima hasta la próxima de Plasco de Plasco de Plasco de Plasco de Plasco